¿Verdad? No se vieron en internet ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es el vino que te lleva el vino? No. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Pues, desvíjalo! ¡Pues desvíjalo! ¡Adiós! 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 ¡Dios! ¡Cajterá! ¡Adiós! 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 ¡González! ¡Ja! ¡Adiós! La vida sin que guarda mi amor Y mi boca ríe La vida sin que guarda mi amor Amor y mi amor cariño De un beso en el barco De un beso en el barco ¡Súper a vida también! ¡Ey! ¡Saludio! 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 ¡Dato! ¡Dato! ¡Saludio,äl pero no es la misa el barco otyó el barco Muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!